¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en Información Metrológica. Esta tarde es una jornada calurosa, cielo soleado, 38 grados la temperatura máxima que estaremos alcanzando para esta tarde. Y ya para concluir, seguimos con este ambiente cálido, pocas nubes, algo de viento del sureste, este ambiente que se torna un tanto incómodo y 30 grados ya para finalizar. Son los detalles, que tengan una excelente tarde. Cada ocasión con todos los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo. Importante destacar este panorama de nubosidad medio variable. En buena parte del noroeste, Sierra Madre Occidental, sectores del centro, sur y sureste del país. Estas condiciones de nubosidad media se han estado registrando por condiciones locales y también mucho influye el flujo de humedad que ingresa desde el Pacífico y la actividad que se ha estado registrando hacia esta zona. Si hablamos del norte y noreste del país, las condiciones de escasa nubosidad y las altas presiones son las que han estado acompañándonos y continúan para el resto de esta semana. Así es que considérelo, esta tarde soleado muy caluroso, 38 grados centígrados la temperatura máxima. Y ya para finalizar, se torna este ambiente incluso incómodo. El viento del sureste soplando, pocas nubes, cálido y 30 grados para concluir. ¿Qué es lo que esperamos dentro de los próximos días? Algunas variables en las condiciones, considérelo dentro de sus planes. 25 con 37 durante este jueves, cielo soleado por ahí de viernes y sábado, nubosidad media. Y algún chubasco que no se descarte en un 30%, mínimas de 23, 24 grados, máximas de 36 a 37. Y nuevamente abundante sol para domingo y lunes con máximas de 36 a 37 grados, cielo soleado. Prácticamente todo el estado de Nuevo León con este panorama de escasa nubosidad y máximas de 37 a 38 grados. Hasta aquí los detalles y el reporte. Es un placer como siempre saludarlos. Que tengan un excelente tarde.